publicado en diciembre del 2018 y disponible actualmente para pc playstation 4 playstation 5 xbox one y xbox series x como también nintendo switch toca el turno a mutant year zero road to eden un título de rol y estrategia que combina la exploración en tiempo real con combates por turnos en un mundo post apocalíptico en este breve análisis te contaré mi experiencia con este juego exponiéndote los puntos fuertes y débiles para que sepas si este título es o no para ti vale la pena mutant year zero road to eden bienvenido a game rkr yo soy blatch y este es mi análisis nos adentraremos a un futuro en el que la raza humana como la conocemos ha desaparecido de la tierra después de una guerra nuclear una epidemia y el deshielo además que la poca civilización restante fue reemplazada por mutantes y otras criaturas deformadas pero inteligentes que luchan por sobrevivir en este nuevo mundo hostil en una incensante búsqueda por encontrar respuestas nos encaminaremos por escenarios apocalípticos plagados de engendros y robots muy peligrosos siempre intentando localizar el llamado eden que hasta ahora sólo es un mito nuestros protagonistas serán dukes borbin y selma merodeadores por excelencia que buscan recursos para el arca asentamiento civilizado y dirigido por el anciano que a simple vista parece el único humano normal aunque está bastante enfermo la historia es interesante ya que nuestros personajes no recuerdan nada de su pasado y conforme avancemos vamos a descubrir los secretos sobre lo ocurrido y también conociendo su forma de pensar en la situación con alguno que otro comentario gracioso tampoco esperes una trama muy compleja ya que no es muy difícil adivinar por dónde va dirigida la historia la versión del juego que tengo incluye el contenido dlc seed of evil que le da el cierre a la historia principal la cual puede sentirse que termina de repente y en ocasiones se puede llegar a sentir algo desconectada pero nada que te haga querer abandonarla en cuanto al gameplay tiene una mezcla de exploración de locaciones en las cuales iremos desarrollando las misiones y sub misiones mientras nos encontramos enemigos y planteamos la estrategia a seguir para el combate o también tratar de evitar conflicto alguno y avanzar hacia otra zona sin ser descubierto estas zonas varían tanto en ambientación como enemigos y también el nivel de los mismos en total podremos tener cinco personajes pero sólo podremos tener tres activos que una vez iniciada la batalla no podremos cambiar la exploración nos recompensará con armas armaduras para nuestros personajes así como items que nos ayudarán a mejorarlos o en combate cada personaje cuenta con un rol y habilidades especiales a desarrollar honestamente me gustó bastante la libertad que te da el juego de moverte por los escenarios a placer contrario a otros títulos similares a este estilo de juego y a pesar que no lo sentí tan difícil si es importante el ir subiendo de nivel a los personajes y de armamento para confrontar a los enemigos algo que no me quedó muy claro hasta el final fueron algunas habilidades que creo faltó algún vídeo o algo demostrando cómo usarlas adecuadamente pero que con práctica podremos dominar también sentí que no queda muy bien explicado el tipo de ataque de cada enemigo ya que manejan diferente munición y hay armaduras que son más eficaces que otras visualmente es bastante superior a otros juegos de este tipo como el título de narcos o ex comp la calidad de detalle que tiene cada personaje es muy buena e incluyendo la ambientación nos hace notar que pusieron bastante esfuerzo en sobresalir en este apartado eso sí las cinemáticas si se puede llamar así son escasas o casi nulas manejan más el uso de imágenes con algo de movimiento algo así como un cómic pero igual lo hicieron muy bien ya que le queda bastante a la narrativa entonces vale la pena mutant year zero si estás buscando juegos de este tipo es una compra obligatoria en lo personal voy descubriendo apenas este nicho y te puedo decir que este es un gran juego en ocasiones sentí que iba a ser algo corto pero te hace tener que subir de nivel por lo que volverás a áreas donde dejaste enemigos vivos o jefes de zona que te harán replantearte la táctica una y otra vez entre derrota y derrota muchos juegos de este tipo se sienten injustos pero mutant year zero no súper recomendado si quieres empezar con este género o si eres experto en el mismo también te va a encantar y bueno hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado déjame saber en tus comentarios si ya habías escuchado de este título o si te pareció interesante reglame tu buen like que eso ayuda mucho al canal comparte también el contenido que eso es muy importante gracias por el apoyo yo soy Blatch y nos vemos gracias